No sabía si escribirte esto era lo correcto Pero me congelo si te veo de frente Tendrás que disculparme por juzgarte en tu manera De querer a veces soy un poco menos fuerte Tal vez lo que trato de decir es que te extraño demasiado Que me equivoque Que no importan los miedos, los errores del pasado Para mí no hay un ayer Quiero abrazarte Para nunca más dejar de ir Quiero soñarte Y en las noches sonriendo junto a ti Puedo olvidarte Sin embargo yo te quiero aquí Porque tú le das sentido a mi vivir Quiero abrazarte Es posible que puedas escuchar esta canción Y sonreír e imaginarte como eras al verme Ya no puedo dejar que la razón decida De vez del corazón Prometo estar contigo para siempre Que no hay un ayer Lo que trato de decir es que te extraño demasiado Quiero abrazarte Y en las noches sonriendo junto a ti Puedo olvidarte Puedo olvidarte Quiero abrazarte Para nunca más dejar de ir Para nunca más dejar de ir Porque tú le das sentido a mí Porque tú le das sentido a mi vivir Quiero abrazarte 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 Quiero abrazarte